bendiciones aquí hoy estamos aquí 15 16 aquí estamos hoy 15 de agosto estamos trabajando aquí en la casita del hermano josé pacheco allá están en dedicaciones de soldadura de la puerta de las hijas la casita y estos son los que van para el tanque escépticos de la forma de enseñarles cómo se trabaja acá en la ciudad de panamá se trabaja así la gente de daría en gente fina y de esa forma de tanques el dueño de la casa el hermano reynaldo el hermano isaela roselín una familia feliz otra familia feliz la santa la casa el gobierno de panamá con el hermano el gobierno de panamá juérez duelo está loco jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja Esa forma de bloqueo, cuidado, cuidado, bloqueo con llantas, no es bloque, son llantas. Y si le colocan una llanta pequeña llana, ¿está usted? A los lados. Si, podemos tirarle así, llantas, hay una cuanta llanta. Es la pequeñita. Bueno, señor. Ahí vimos en señol, en la bucala de una vez. Una llanta que es más alta. ¿Qué hay o nada? Esta más. ¿Qué está muy abajo? No, por eso. José está hundiendo. No, no está. Ahí va. Ahí va. Esta llanta pequeña. Para que la ayude. Bueno, ya. Del agua allá, oye, del agua allá, ponemos esa llanta para que, como está allá en la pareja más cortita, para que esté la morción, porque le tiramos tierra aquí, para que ella haga presión así ya. ¿Aquí? Esta, allá. ¿Verdad? Sí. Porque le tiramos la tierra acá, ella va a presionar para allá. Pero igual le vamos a tirar llanta aquí también. ¿Ambulado? 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 ¿No más hay tres? ¿Ambulado? ¿Esta cara aquí? Yo digo, ponerla así, es que hay que ponerla así de filo. De filo. Como para que le haga presión, porque le vamos a tirar material y entonces la tierra va a ir echándola, pegándola para allá. Entonces ella viene para allá. Así como gracias. Va. Dios mami, oye, para aparte que estamos trabajando. Tanque escéptico con llanta. Con la rueda. Para que sale mal en el envío. Cuidado con la cintura. Cuidado, mano ayudador. Ay, eso es una pala, dámelo acá, mano. Antes que quede ese chuntado. La bolsita que tenemos, mano. ¿Y aquí qué vamos a tirar? Vamos a buscar la otra para acá. Esa es lo que te diciendo. Bueno, si van así, me lo pongo así, atravesado. Sí, exacto. O sea, este vamos a ponerlo. Eso todo ahí en líneas, allá. Porque del lado de la vamos a tirar tierra. Para que le haga presión a la llanta. Para mí también sería bueno que allá también tuviera presión. ¿Cuántos van allá? Apenas van dos aquí, de la chiquita. Ahí. Ahí. 6, 6, 6, 3, 3. 6, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 17, 16. ¿Tiene alambre, hermano? Aquí hay uno, ese acá no. Se lleva internacional. Sin limpio no voy a salir yo. Ah, Guandu dice que Guandu no dice. Se va a alimentar de allá. Está bueno ese Guandu.